Esta vez, y esta vez, desde Producciones C.G. Récord Internacional, Fuerza Don Carlos, Cholita, carra inocente, ojitos claros y alegres, cerca los labios con luna, linda, linda, Cholita. Cholita, carra inocente, ojitos claros y alegres, cerca los labios con luna, linda, linda, Cholita, zapateadita. ¡Sapatitos, zapatitos, zapatitos! Después de tanto amarme, ¿cómo pudiste mentirme? ¿Cómo pudiste engañarme? Mala, mala Cholita. Y después de tanto amarme, ¿cómo pudiste mentirme? ¿Cómo pudiste engañarme? Mala, mala Cholita. Ahora, malita, sin llorar, sin llorar, está bailadita. Cholita, bonita, después de tanto amarme, Cholita, malita, ¿cómo pudiste engañarme? Cholita, bonita, después de tanto amarme, Cholita, malita, ¿cómo pudiste engañarme? Cholita, ay, esas malitas, moviendo la colita. Cholita, ay, amor, ay, amor, después de tanto amarme. Desamor, 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 ¿cómo pudiste mentirme? Ay, amor, ay, amor, después de tanto amarme. Desamor, desamor, ¿cómo pudiste mentirme? Fuerza, fuerza, mentirosa. Bailando, bailando. Cholita, carra, inocente, ojitos claros y alegre, cerca los labios, don Duna. Linda, linda Cholita. Después de tanto amarme, ¿cómo pudiste mentirme? ¿Cómo pudiste engañarme? Mala, mala chodita. Para ustedes, engañadoritas, les hice su ídolo de siempre. ¡Gualberto, por supuesto! Cholita, bonita, después de tanto amarme, Cholita, maldita, ¿cómo pudiste engañarme? ¡Ay, amor, ay, amor, después de tanto amarme! ¡Desamor, desamor, cómo pudiste mentirme! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Vámonos con Carlos!